La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. Les habla Fray Jonathan Pedrosa de la Comunidad de los Padres Carmelitas Descalzo. Y el día de hoy, jueves, estaremos comentando el Evangelio según San Mateo. El capítulo 13 de los versículos 47 al 53. Nos dice San Mateo que el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Y más adelante nos dice que esos peces son llevados a la arena de la playa y allí son separados los buenos de los malos. Y sobre todo nos hace énfasis que al final de los tiempos esto mismo sucederá con nosotros. ¿Qué nos dice Jesús a través de su Evangelio? Ha estado comentando Jesús la importancia del reino de los cielos para todos aquellos que se dicen sus seguidores. Para todos aquellos que vienen continuamente buscando la voluntad de Jesús en medio de sus vidas. Nos ha dicho que debemos dejarlo todo para ir con Él. Dejarlo todo. Que nuestra opción primera, nuestro valor absoluto sea el reino de los cielos y por lo cual tiene que dejarse absolutamente todo. Y Jesús nos dice en este día cuál es la importancia verdadera, la importancia fundante de esta opción que nosotros estamos haciendo por Él. Realmente no es un juego al cual nos invita Jesús. Realmente Jesús nos está invitando a que dejemos nuestra vida por Él. A que dejemos todo lo que somos, todo lo que tenemos por el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa debe ser la principal meta de todos aquellos que se dicen seguidores de Jesús. Pero hay una realidad importante que se nos habla al final del Evangelio. Cuando nos habla de lo antiguo y de lo nuevo. Jesús no viene a desechar lo antiguo. Jesús viene sencillamente a que su mensaje sea instaurado y podemos actualizarlo de esta manera en la misma persona. Es decir, con quien eres. O sea, con tu manera de ser, con tu personalidad. Jesús no viene a acabar con eso. Jesús lo que viene sencillamente es que desde esa opción profunda que tú haces por Él, es dejarnos abrir nuestra vida y dejarnos transformar por Él. Eso sí, sin dejar de ser quienes somos nosotros, pero darlo todo por Él. Jesús no viene a nuestra vida, Jesús no viene a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Sencillamente a que todo tiene que cambiar, a que todo, pues precisamente, tiene que dar un vuelco diferente. Sino que viene a darle sentido a todos esos acontecimientos que día a día nosotros vivimos en nuestra vida. Es decir, viene a darle sentido, pues a nuestra vida, a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Viene a ayudarnos a crear, pues, una mejor persona, una mejor sociedad. Donde todos esos valores en Jesús realmente nos ayudarán a edificar el reino en medio de esta circunstancia. Pues pidamos al Señor en este día que nos conceda la gracia de vivir plenamente su Evangelio en nuestra vida. Pero sobre todo, que el Evangelio nos lleve a optar por Él y a tener esa conciencia que nos da el sabernos sus seguidores y la opción que hemos hecho por su reino. Que el Señor, pues a cada uno de ustedes les bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.